Música Este gran evento que reunió alrededor de nueve gobernadores de nuestro país que estamos invitando al gobierno nacional para recuperar la navegabilidad del río. Empezamos por el brazo de Montpost, ya los recursos los tenemos disponibles para empezar el dragado de todo el brazo de Montpost que va a aumentar la competitividad del departamento de Bolívar pero sobre todo va a impulsar aún más el desarrollo turístico para este distrito de todos los colombianos, el distrito de Montpost Música Música